Cientos de miles de personas se han visto afectadas tras lo que ha pasado en Cuba. Estas imágenes repito lo que ha sucedido con esta tormenta. Las tormentas en Cuba han dejado a decenas de miles de personas, cientos de miles de personas afectadas. Según este informe de la prensa oficial, más de 270 mil clientes fueron afectados tras fenómenos meteorológicos. Estaban sin electricidad. En Pinar del Río, 13 mil 679. La Habana, 120 mil. Mayabeque, 43 mil 808. Artemisa, 54 mil 787 y Matanzas, 38 mil. Esto es en un país donde evidentemente hay una crisis con la electricidad. Ahora el régimen también tiene la excusa de decir que se cayeron varios postes, varios tendidos eléctricos. Por tanto, va a ser mucho más difícil que te llegue la electricidad. Lo que sí es una realidad y son estas imágenes que me envían. Esto me llegó hace tan solo unos minutos. Personas que estaban grabando las inundaciones provocadas por el río Lullano. Observemos. Bueno, obviemos las malas palabras. No, obviemos las malas palabras. No, obviemos las malas palabras. Se habían quedado atrapados en este vehículo. Miren aquí el momento en el que se intentaba este rescate. Miren cuán elevada estaba el agua, esta inundación que podemos observar fácilmente por la cintura. Le daba a estas personas tapando casi la puerta de este vehículo antiguo. Él no puede parir aquí. Mira esto, miren. Miren cómo está. Está dando vueltas. Imagínense ustedes, así estaba la realidad del cubano, dice Urban, sé que toda noticia de Cuba es importante, pero las marchas en contra de esa dictadura son mucho más importantes, si no hay marchas Urban, cómo el pueblo va a marchar con estas calles inundadas, tú me puedes explicar, tenemos que además reflejar porque lo que está pasando en Cuba con estas inundaciones y lo que está pasando, lo que viene después es culpa de esa dictadura, porque cuando venga un derrumbe, el régimen va a decir que fueron por las lluvias. No, el derrumbe viene por más de 60 años que esa construcción ha pedido una reparación. Cuando usted ve que esto está sucediendo en un país donde ahora te van a decir si se te va a tardar más la electricidad, pero es que ya la gente no tenía electricidad. Entonces todo guarda relación Urban. Así que no me digas que las marchas en contra de la dictadura son mucho más importantes que yo hable porque este que está aquí el domingo estaba a las dos de la mañana casi transmitiendo las marchas. Pero tú has visto más marchas hoy. Si tú lo has visto, envíamela y aquí la hablamos. Ok, seguimos porque esto afecta al pueblo directamente. Hay que recordar que el régimen de La Habana se demoró más de 12 horas. Ayer, cuando yo estaba haciendo el envío a la a la una de la mañana, el régimen no había publicado esto que estaba afectando al pueblo. La gente literalmente en medio de las inundaciones, teniéndose que rescatar al pueblo, el agua entrando a las casas. La dictadura no había hablado nada de eso. Pero quiero mostrarles, pero quiero mostrarles antes de callar esto aquí. Quiero mostrarles también lo que estaban sucediendo con nuestra gente en Cuba. Mire como el agua le entraba a estas personas a la casa. Y este otro video que subí también en mi muro. Esto es lo que estaba viviendo nuestra gente ayer en Cuba. Y hoy han continuado las lluvias. Lo he preguntado. Lo he preguntado y me dicen que continúan las lluvias. Observen esto. Esta es nuestra gente la que sufre. Y es nuestro pueblo el que sufre. Recordemos que lo que se pierda en Cuba no se recupera. Lo que pierda nuestra gente en Cuba no se recupera. Un colchón, un televisor, un plato de comida, una ropa que se pierda, no se recupera. Y ese es el dolor. Por eso estamos haciendo la denuncia. Esto también es más hambre y más miseria para un pueblo. Y esto también le sirve de justificación a la dictadura para decirte no. Imagínate con el tema de la electricidad, con el tema de la electricidad. Ahora es que no está el cable, no estaba el poste, no es que estaba el cable, el poste y no había electricidad. Y ahora va a ser el escenario mucho peor. Pero te acuerdan que hace tan solo unos días dijo el dictador Díaz Canel que iban mejor. Miren como le entraba el agua. Ahí estaban las imágenes que nos llegan desde Cuba. El régimen de La Habana, pues estaba reunido horas, muchas horas después. Con esta, con este y dice que el dictador Díaz Canel se reúne con autoridades de La Habana tras intensas lluvias. Ya hay, se reportan derrumbes, 26 en total. 762 personas se autoevacuaron en casa de familiares y amigos. Todo esto según la dictadura. Solamente en La Habana 120 mil clientes afectados, 20 brigadas de apoyo de cinco provincias a la recuperación eléctrica. A medida que amainen, que disminuyan las lluvias, se seguirá avanzando en la recuperación de este servicio. Así está la cosa en La Habana. Así está la situación en las provincias orientales. Y nosotros desde ayer, pues dándole cobertura y poniendo precisamente todas estas imágenes. Por si fuera poco, ahora la madre naturaleza los castiga con esa agua y granizada. Después del agua vienen los virus, las infecciones y todo esto en un país donde conocemos, donde sabemos que desgraciadamente ni siquiera, ni siquiera hay antibióticos, ni siquiera hay medicinas para que ese pueblo pueda superar cualquier tipo de enfermedad. Hablando de esto, les voy a poner ahora, ya que me hablaron de los granizos, ha sido impresionante este tema de los granizos. Ha sido algo que entre más lo vemos, pues más asombrados nos quedamos por la dimensión de estos granizos y la cantidad de hay. Desde que podría aparecer cualquier parte del mundo, ¿eh? Esto, yo no recuerdo haber visto imágenes así de Cuba. No sé si alguno que sea mayor que yo me puede recordar haber visto este escenario en Cuba. A esto es lo que se le puede llamar una verdadera granizada. Mira esto, caballero, parece que se iba a caer el mundo. Miren ustedes, no sé, los que tienen un poquito más de experiencia, si ustedes recordaban un escenario igual en Cuba, un escenario de granizos de este tamaño, de ver las cosas así. Yo la verdad no me acuerdo. No sé ustedes. Dicen que por mantilla no pasó nada. Dice yo tengo 35 años y jamás he visto algo igual. Bueno, yo soy mucho mayor que tú y tampoco había visto gente que está en Cuba. Ustedes recuerdan haber visto algo así. Rey Mundo y todo el mundo. No, Rey Mundo y todo el mundo. Gracias, saludos para ti hasta México. Saludos a Talos, saludos a Dalgis. Déjenme sus comentarios. ¿Habían visto ustedes un escenario así en Cuba? Quiero saber qué piensan ustedes. Quiero saber si ustedes recuerdan haber visto, haber sentido estas inundaciones. Y repito, esto solo hace ahondar, hacer más dura, hacer más crítica la situación que se vive dentro de la isla. Para los cubanos, con la falta de alimentos, con la falta de electricidad. Ahora, todo esto que se está reportando con todas estas cientos de miles de personas, más de 200 mil personas afectadas con el servicio eléctrico, un país donde ya había crisis con los apagones. También les pido que, por favor, si usted recuerda que Río Lullano provocara esto, yo quiero que usted me lo diga.